¿Qué quieres? Ya no quiero nada de ti. Yo sé que lo que quieres es ponerte un crop top y enseñar ese abdomen. Como está adelgazando, la deberían ver, pero exacto. Ella quiere ponerse un crop top como hizo Gigi Hadid en la pasarela de París. Pero obviamente, como no tiene ese abdomen todavía, cree que no lo puede usar. ¿Y qué creen? ¿Qué les voy a decir? Que sí se puede. ¿Y sabes quién me lo enseñó? Tú me traje esperanza. Paloma, es el super. Mírala, es la modelo más cool del momento. Es una modelo de tallas grandes, divina, que se puso el mismo crop top en la misma pasarela que Gigi y no le pedía nada, mucho menos curva. Gracias. Si quieres ese look como ella y como yo, casi igual, yo fui, te lo busqué y te lo encontré, pero más barato. Desde que inició la marca Coperni en Instagram, ha estado marcada por sus looks siempre como futuristas, tecnológicos y así, pero este año se sumaron a la ola de las prendas con cortes de los 90 que regresan con muchísima fuerza, pero a precio de 2022. Por eso, cualquiera de estos tops te va a resultar mucho más económico. Soy Jose Rivera, y si le viste algo a una famosa que te encantó, tú me lo escribes aquí abajo y yo voy, te lo busco y te lo encuentro porque yo siempre te lo tengo. ¡Vamos! Si te lo busco y te lo busco y te lo busco, ¡Vamos! 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 ¡Gracias!